Gracias por ver el video. Así que he venido encantado, me ha causado un poco, porque la verdad es que no he perdido mucho por esta hora. Pero estoy encantado de estar aquí, de ver el ambientazo que habéis logrado. O sea, que felicidades la presentación que has logrado también. Es que me ha venido una iniciativa maravillosa. Y ahora explicaré un poquito la experiencia esta, a ver si lo vea. Bueno, a mí me habéis invitado a hablar del prematuro, pero voy a empezar con otra cosa, porque si no, no se entiende un poquito por dónde va el tema. Bueno, no sé si sabéis que las necesidades de los cachorros mamíferos son básicamente tres. La protección del calor y el alimento. Y para eso necesitan a sus madres y a sus padres durante la primera fase de su crianza. Y bueno, llegó a decir Sigmund Freud que si los simios están enganchados a sus madres de 2 a 7 años, básicamente era por el alimento y no por otra cosa, que la protección no era tan importante. Y esto lo destruyó, esta teoría lo destruyó Harry Harlow, que es este señor con gafas que dice allí. Harry Harlow lo que hizo fue separar a Monito Resus, nada más nacer, de sus madres. Y entonces las puso frente a madres artificiales. Os voy a hacer un inciso, esto hoy en día se considera antiético. Se considera antiético separar monitos recién nacidos de sus madres. Sin embargo, en algunos hospitales nacen niños, prematuros, y se separan de sus padres y nadie lo considera antiético. Pero bueno, esto ahora mismo no se puede hacer. Las convenciones internacionales de defensa de los animales lo prohíben. Las de los seres humanos deben tener. Pero el hecho es que los separó. Los separó y él pensó, los puso frente a dos madres artificiales, una que era una madre de contacto, entonces ahí el cachorrito se sentía protegido, y otra una madre que tenía un biberón aquí en el gaznate. Y entonces, bueno, una base artificial de alambre, y entonces él pensaba que el 50% del tiempo, este cachorrito estaría con la madre que le ofrecía protección, y el 50% del tiempo estaría con la madre que le ofrecía alimento. Y lo que se encontró fue esto, el 95% del tiempo, estos pequeños monitos recién estaban abrazados a la madre del contacto, que solo le daba contacto porque no lo cogía, ni hacía nada, ni se movía. Y cuando no podía más de hambre, sin soltar los pies del contacto, de la madre del contacto, se ponía a chupar del biberón. Esto ya llamó poderosamente la atención, y estamos hablando de unos seres mucho más independientes que nuestros cachorros, porque nuestros hijos los dejan en el suelo y ahí se quedan. En cambio, estos los dejan en el suelo y se encaraman a su madre. Y estos necesitan de 3 a 7 años a sus madres, simplemente o básicamente por la protección, además de para ser alimentados. Bueno, nosotros no somos monos, entre otras cosas, en nuestra evolución lo hicimos con empezar a caminar, al empezar a caminar se estrechó la pelvis humana, y eso hace que nazcamos antes de tiempo. Y de hecho, para nacer con un cerebro desarrollado como el que tienen los monitos, nuestro embarazo tendría que durar hasta 21 meses, lo cual sería un chollazo, ¿no? Sería espectacular. Vaya embarazos tan largos, ¿no? El hecho es que nacemos, somos el cachorro que nacemos con menos cerebro desarrollado, un 25% solo. Y esto tiene dos lecturas. Primera, el 75% del cerebro se va a desarrollar después, de forma que según vayamos a ser criados y cuidados, nuestro cerebro se va a formar de una manera u otra. Pero es que el 25% que tenemos, esas habilidades que tienen los recién nacidos cuando nacen, son fundamentales para que nuestras madres y nuestros padres nos cuiden, ¿no? Entonces, una serie de habilidades que aquí no voy a explicar, pero son muy importantes. Bueno, ahora veo algún mecanismo maravilloso, maravilloso, para que esta preciosa pata silvestre no vaya persiguiendo a sus patitos por todas partes. Porque eso sería muy mala pata, ¿no? Sería muy interesante. Bueno, pues este mecanismo lo describió Conradores. Este señor con barbas que veis aquí, son fotos tomadas en 1950 en el jardín de su casa, en las afueras de Viena. Él es el padre de la etología, fue el premio Nobel de Medicina, la etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Y Conrad Lorenz lo que quería era investigar en este caso cómo se desarrollaban los gansos salvajes. Lo que ocurría es que cuando la madre gansa pues estaba incubada ahí sus huevos, a los que los pollitos empezaban a volar, se largaban todos y no los veía más. Así que decidió incubarlos en su casa y ponerlos debajo de una hoca doméstica y ver cómo iban evolucionando. Entonces lo avisaron, Conrad va a cocinar el primer huevo, entonces él va para allá y nace el primer pollulo al que puso el nombre Martina. Entonces sale Martina, le pesta las membranas de las alas para que las pueda expandir y Martina se le queda mirando a los ojos y en su libro pone, fue un poco impresionante aquello, ¿no? Entonces coge Martina y la pone debajo de la hoca doméstica y Martina como una hoca detrás de él. Martina, no te has enterado tu madre a partir de ahora es esta hoca que tienes aquí. La vuelve a poner debajo y Martina otra vez detrás y eso ocurrió tres veces solo porque es premio noveno, me hubiera ocurrido 27.450 no hubiera sabido qué pasaba allí, ¿no? Él describió la impronta. Eso es lo que pasa. Los polluelos, las aves, son incubadas por su madre, el primer servigo que ven es a su madre y entonces la siguen a todas partes. Pero en su libro pone una cosa muy interesante, dice, no lo hagáis esto en casa. No lo hagáis en casa porque ahora estáis pensando, oye, lo voy a formar en casa, fíjate, ser perseguido por siete, ocho pollitos es una pasada, ¿no? Él te dice, no es conveniente porque durante el día cada uno de estos polluelos le decía engancho, yo estoy aquí donde estás tú y él tenía que contestar, yo estoy aquí tranquilos para que la formación no se volviera loca y se pusieran a chillar todos. Pero por la noche, por la noche, cada hora, cada uno de los polluelos volvía a decir lo mismo y él, entre sueños, tenía que contestar engancho correcto, yo estoy aquí tranquilos para que no se volvieran locos. Entonces, fijaros que estos seres que son capaces de seguir a su madre nada más nacer caminando, necesitan el contacto visual permanente con ella y el auditivo casi permanente día y noche. ¿Dónde dormían estos polluelos? ¿Cuándo? Para disfrutar de su mujer porque debía estar como loca y en la habitación toda la noche hablando con los contadores, ¿no? Bueno, y nosotros queremos que nuestros hijos dorman solos al día siguiente a la farmacia de una cuna, ¿no? Bueno, fijaros cómo van a la naturaleza. Bueno, a ver, yo he dicho que los moñitos están enganchados a su madre de 3 a 7 años, los orangutanes 7 años, 7 años pegados a su madre sin moverse, hasta que se consideren ya un poquito independientes. Pero para la orangutana esto no era problema, la orangutana, como el crío está enganchado a su pelo, pues la orangutana subía a los árboles, bajaba de los árboles, puede comer con las dos manos, ningún problema. Pero, ¿qué pasó con las primeras mujeres? Las primeras mujeres ya no tenían pelo en el cuerpo, sus bebés no se agarraban al pelo, tenían que cogerlos en brazos. Lo cual seguramente era un hándicap tremendo para ellas, porque si les perseguía un animal ya tenía que subirse a un árbol complicado, tenían un brazo ocupado por el bebé. Si estaban, seguían al resto de la tribu, seguramente eran las últimas porque aquello pesaba y solo podía utilizar una mano. Lo que queráis, siempre eran las últimas en todo. Tenía que haber algún mecanismo maravilloso que hiciera que la primera mujer no enviara al primer niño a la mierda, porque no estaríamos aquí. Este cumpleaños no estaría celebrándose de ninguna forma. no existiría el ser humano. ¿Qué es eso? Lo primero es el diseño, que son preciosos. Es un diseño maravilloso, esa cara redonda, esos ojos grandes, esa carita que te ponen. Yo la verdad es que siempre explico, yo pasó ahora mismo, en la época que estoy pasando ahora, 10 meses al año en la maternidad y solo 2 meses al año en la UCI y en la TAN. Y en la maternidad pasan conmigo las residentes, que ahora son todas mujeres de pediatría, pues el primer año. Entonces el primer año explicas muchas de estas cosas y ven a los niños y empiezan a ponerse como tiernas todas ellas, ¿no? Y cogen al niño, el instinto maternal, porque es verdad que realmente son preciosos todos los vecinos. Si ves cómo se comunican contigo, todavía más, ¿no? Pero esto es una cosa y la otra, la otra es el vínculo afectivo. Entonces, ¿qué es el vínculo afectivo? Es el vínculo que establece la madre con su hijo y que hace que esa mujer a partir de entonces sea capaz de desvivirse por él. Y aquí quiero decir con desvivirse, por despertarse por la noche y atenderlo y hacer mil cosas con el bebé como hacemos todos con nuestros hijos. El vínculo afectivo es algo instintivo e inconsciente. No se puede programar. No puedes decir, mira, hoy día 27 a las 5 de la tarde voy a establecer un vínculo afectivo con mi hijo. No es así como va la cosa. Se hace de forma inconsciente. Entonces, bueno, en el ser humano esto, ¿cuándo ocurre? En el ser humano, en el recién nacido a término, ocurre básicamente el momento de nacer. Cuando le colocas al bebé en contacto piel con piel que fijaros que tiene las tres bases que hemos dicho antes. La protección, que sería el cariño, el amor en el ser humano, el calor y el alimento que es el calostro, todo eso está allí metido. Fijaros, cuando nace un bebé como nace, con los ojos abiertos como platos. Esto, los que hemos visto partos, lo hemos visto muchas veces, la gente no se lo cree. Y las madres te lo dicen después. Doctor, no sabe usted lo despierto que nació mi hijo. Es verdad que nacen así con los ojos totalmente abiertos como platos, los niños quietos ahí pendientes de lo que pasa a su alrededor. Y sabemos ahora que si lo deja sobre su madre, pues son fotos ya conocidas, lo primero que hace es chuparse el puño, porque el puño huele al líquido al miótico de su madre, que huele exactamente a ella. Entonces el niño lo chupa y sabe dónde está, se siente seguro y sin GPS ni nada, pues él solito se va yendo hacia el pecho. Pero cuando digo solito que le decís solito, no hay que hacer absolutamente nada, ni tocarlo, ni moverlo, ni ponerme colirios, ni pincharlo, ni nada de nada. Que hoy solo lo va a hacer hasta que llega un momento, que es esta foto de aquí, que Conrad Lorenz dice, veis, la madre está con la boca totalmente abierta y el bebé también y él dice, no sabemos quién imita a quién. Están los dos vamos a ver qué pasa. Y en el último segundo, 60 minutos después de haber nacido, este niño está mirando a su madre fijamente a los ojos, mamando perfectamente. Es entonces cuando ocurre el vínculo afectivo entre el ser humano, el del niño y la madre. ¿Y por qué es entonces cuando ocurre? Porque la piel de la madre, en el momento de nacer, el bebé tiene una sensibilidad extraordinaria. Colocar ahí al bebé hace un pico de oxitocina, ya sabéis lo que es la oxitocina. Ya sabéis que es la hormona del amor. Entonces, imaginaos esa escena con el niño mirándole a los ojos, chocándole al pecho, pico de oxitocina, pues claro, enamorados perdidos. A partir de entonces, esta pobre mujer tendrá que sacrificarse por aquel niño toda su vida. Realmente, hasta aquel momento parece que es el más importante. Bueno, es verdad que el ser humano no es como un polluelo. No es, ¿sólo hay aquel momento para establecer el vínculo? Pues no. Y Marshall Klaus, en un libro maravilloso, te dice, bueno, mira, sabemos que hay mujeres que incluso se sienten involucradas, ya vinculadas con su hijo, deseando el embarazo, ¿no? Y hay otras que durante el embarazo ya lo dicen claramente que se han sentido vinculadas. Y algunas, pues ya varios días después del parto o algún mes después. Pero parece ser que la primera hora es un momento realmente importante y que tenemos que preservarlo, porque es el momento que más habitualmente se establece el vínculo afectivo entre la madre y su bebé recién nacida. Y fijaros que en un metaanálisis de 2007, o sea, una recogida de trabajos de investigación muy bien hechos, ya se vio que aquellas mujeres que habían disfrutado del contacto piel con piel nada más hacer con sus bebés eran más cariñosos con ellos. Todas querían a sus hijos, pero aquellas que habían establecido el vínculo en aquel momento se sentían más cariñosas, simplemente lo manifestaban ya. Bueno, aquí veis fotografías de niños piel con piel. Esto lo sabían ya hace ciento y pico de años. Fijaros, el cuerpo de la madre es la fuente primaria de confort y el lugar de sueño normal para el lactante dependiente. Esto lo sabían entonces. En el siglo XX se perdió, parece ser, que el cuerpo de la madre ya no servía para eso, servía para otras cosas, pero no para ser la fuente de calor y de confort de los recién nacidos y de los lactantes pequeños. Bueno, y ahora vamos a hacer un cambio. Esto es un cuadro de mi mujer. No lo voy a poner a subasta porque está vendido. Esto es la Serra de la Ramentana en Soyer y lo que quiero aquí es que os imaginéis que vais a tener un hijo o que os pongáis en la época que ibas a tener un hijo como os imaginabais que iba a ser. La imagen interior que os ibais formando día tras día de aquel ser que iba a nacer. Este es otro cuadro que a mí está vendido también. Serra de la Ramentana. No sé qué tal os estáis imaginando la cosa, pero generalmente esto en alguna sesión lo hemos hecho con dibujos también del papel blanco que decíais antes. ¿Y todo el mundo qué dibuja? Todo el mundo dibuja un niño precioso, gordito o una niña maravillosa, rubita, lo que queráis, pero siempre gorditos, bien hechos, recién nacidos que van a estar con sus madres, que van a estar con ellas o con ellos. Pero imaginaros qué podéis sentir esas personas que llevan X meses con esa imagen ideal formada en su cabeza y en su corazón cuando lo que tienen es un bebé como esta niña. Esta niña que pesaba menos de 1500 gramos cuando nació y que nació infectada. ¿Qué creéis que puede sentir una madre y un padre que encima se ha interrumpido su embarazo antes de lo que ella esperaba que tuviera que ser? ¿Cómo creéis que se pueden sentir? Frustración, dicen por ahí. Buena palabra. ¿Qué más? ¿Angustia? ¿Hay oído? ¿Angustia? Culpa. Culpa, tristeza. Odio. Odio. Rabia. Rabia. Incomprensión. 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 Miedo. Inpotencia. Soledad.